Google recuerda al médico canadiense Frederick Grant Bunting con un doodle en el 125 aniversario de su nacimiento que se conmemora este 14 de noviembre. La compañía de Menlo Park colocó en su página de inicio la figura de perfil de Grant Bunting y en tonalidades color mostaza intercaló su nombre entre un frasco de insulina, hormona polipeptídica, que ha cambiado la vida de las personas enfermas de diabetes. El investigador, que recibió el Premio Nobel de Medicina en 1923, descubrió dicho componente con Charles Herbert Bust. En 1921, sus investigaciones acerca de la diabetes mellitus lo llevaron a desarrollar un método para obtener la insulina, cuya carencia es la responsable de la enfermedad. A 125 años de su nacimiento, Grant Bunting es recordado en el Día Mundial contra la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre en honor al científico quien murió a los 49 años en un accidente aéreo. Notimex